y evidentemente se hace una cadena donde todos los sectores involucrados terminan afectándose. Sí, sin duda alguna. También podría tener algo que ver con la gran demanda de restaurantes y hoteles que hemos visto después de salir de un tema de pandemia. Exactamente, la gente quiere viajar, pero los precios en los restaurantes ya no están tan asequibles como estaban en los años previos a la pandemia o incluso podríamos decir antes de que se genere esta situación de encierro, esta situación de cuarentenas. Quizá estamos viendo que cambia el hábito de consumo de algunas familias. Vamos a ver esa situación porque las familias también acostumbraban el domingo a ir a restaurantes, a consumir algunos productos típicos de la astronomía nacional. Eso podría estar cambiando con estos precios y con este indicador de inflación. Ahora hablemos de los productos, Fátima, que tengo los alimentos que más suben de precio en el mes de octubre. ¡Uy, el maracuyá! Maracuyá sube más de 54%, ojo con eso. Por supuesto, producto que, o las frutas son productos que tienen que ver con la temporada, entonces allí tienes una situación que también afecta a los precios. El pepinillo ha subido en el mes de octubre 23,9%, la lechuga también 20,7% y empezamos a ver la situación de las papas. Se hablaba de la baja producción que podemos estar viendo en el tema papa. Papa guairo, una de las papas, quizá no la más usada, pero una de las importantes que se vende en la mayoría de mercados. Aumenta 20,7% este producto en específico. Suena fuerte, la cifra, sí, importante. Tenemos otro grupo de alimentos que también aumentan de precio, aumentaron de precio en octubre y reiteramos. Otra vez el limón, aparece en tu lista, Santiago. Es que el limón también es un producto que podemos decir, se produce en determinadas zonas de nuestro país. Hay un tema asociado allí también al transporte del limón. La zona norte del país es el espacio ideal para la producción y el cultivo de limones. 17,2% aumentó el precio de los limones en el mes de octubre. El culantro también esencial para la cocina peruana. Sí, claro. Más 16,4%. La vainita verde, uno de los primeros productos que multiplicó su precio en los primeros meses de inflación, 13,8%. Y la papa blanca presenta un incremento de 9%. Otra papa, ¿no? Sí. Otra variedad de papa, quizá más usada la papa blanca que la papa guairo sin duda alguna. La papa más consumida está en un incremento de 9% según este registro del INEI. Bueno, así se han movido los precios, Fátima. Es una realidad. Nuestra intención al mostrar esto no es alarmar. No. No es generar una situación de temor por un incremento de precios, sino más bien es educación, ¿no? Saber que estos precios han aumentado y tratar de buscar un sustituto o tratar de alguna manera de combatir la especulación en los mercados que también se da, Fátima. Sí, por supuesto. Enhorabuena. Esto puede servir a muchas familias en el momento de hacer la lista, buscar qué opciones para alimentar a la mesa, las familias. Correcto. Sí, buenísimo. Ahora, mañana, Fátima, te traeré el otro lado de la moneda. ¿Más bonito? Algunos precios que bajan. Algunos precios que bajan. Y en esta idea de monitorear los precios es también acompañar a todos los televidentes con esto que es la situación difícil de hacer que el dinero alcance. Porque los sueldos no han aumentado y los precios siguen aumentando. Hoy es un día importante porque incluso habla el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, que estuvo en un foro económico, en un foro donde se analizaba un poco las perspectivas económicas. Y vamos a escuchar a Julio Velarde cuando señala que quizá las personas más afectadas con la inflación son los peruanos que viven en condición de pobreza y también los trabajadores del sector informal. Escuchamos lo que dice.